En una acción conjunta de las autoridades fue capturado alias Totono, presunto líder de la organización criminal La Agonía, uno de los hombres más buscados de Medellín. En el operativo le fueron decomisados una pistola, dos silenciadores, dinero en efectivo y estupefacientes. Juan Camilo Muñoz Loaiza, alias Totono, quien se encontraba en el listado de los más buscados de Medellín y que según las autoridades pertenece al Combo La Agonía, fue capturado en las pasadas horas en el occidente de la capital antioqueña. Es uno de los sicarios más importantes de La Agonía, tipo con altísima participación a nivel de homicidios allí en la Comuna 13, pero también en temas de desplazamiento forzado y en temas de extorsión. Luego de que el pasado 23 de noviembre desconocidos le causaron la muerte a un joven de 13 años y heridas a otras dos personas con una granada, las autoridades publicaron las fotos con los presuntos cabecillas de La Agonía, donde aparece la de alias Totono. Tiene la intención de desarticular muy rápidamente y con toda la contundencia la estructura criminal que es responsable, digamos, del hecho criminal de La Granada. En particular, este sujeto todavía no se tiene la confirmación de que haya participado del hecho en particular, pero hace parte de la estructura que es responsable de este fatídico suceso. Según las autoridades, Aldi Estotono está involucrado en más de 75 asesinatos en la Comuna 13. Aldi Estotono está involucrado en la Comuna 13.